Si tú quieres que te llores, llorará mi corazón Si tú quieres que te llores, llorará mi corazón Como yo te alejo y llores, como todo el alma Si tú quieres que te llores, llorará mi corazón Como yo la vida tengo, si me la quieres cuidar Si tú quieres que te llores, llorará mi corazón Como cero de la mañana, como cero de todo el día Si tú quieres que te llores, llorará mi corazón Si tú quieres que te llores, llorará mi corazón Como tú quieres que te llores, llorará mi corazón Como cero de la mañana, como cero de todo el día 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 Si tú quieres que te llores, llorará mi corazón A mí me llaman me queda, pero nunca me ha quedado Como cero de todo el día Si tú quieres que te llores, llorará mi corazón Como cero de todo el día 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 Si tú quieres que te llores, llorará mi corazón Si de aquí está tan bonita, si la madre me la viera Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón La mañana y la cañada, más bonita te prendiera Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Crucero de la mañana, crucero de toda la villa Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Si la madre me recordaste, cuando la cañada me enseñará Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Y al final sabes que amor, más vale que te voy a llorar Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Santando, porque cantando, y a todos los males míos Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Una sola vida tengo, si me la quieres que te llore, llorará en el corazón Crucero de la mañana, crucero de la mañana, crucero de toda la vida Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón La novia, la novia, crucero de la mañana, crucero de la mañana Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Toda llorará en el corazón Toda llor ahora mismo, es el sueño de la mañana Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Ayer tarde, alejó, ay, arriba, alérgatelo Si tú quieres que te llore, llorará en el corazón Coniendo la puntería Nerteando el amor que te lo hay Si tú quieres que te llores Llorará el corazón Si tú no quieren que diga Vamos a decir Si tú quieres que te llores Llorará el corazón Me dejó de morir mirando Y no me la acabo de ir Si tú quieres que te llores Llorará el corazón Allá estaba yo Si te velaba un poco más Si tú quieres que te llores Llorará el corazón 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 Llorará el corazón